¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno mis hermanos, estamos con el capítulo número 4 de Red Bull Mesa Se va a poner bastante interesante este capítulo chicos Vamos a ver la cantera como va de momento Vamos por supuesto a contratar reclutadores Muy probablemente cerremos un último fichaje Se viene el clásico mexiquense y bastantes partidos Así que vamos a darle chicos al primer partido del día de hoy Red Bull Mesa contra la máquina cementera del Cruz Azul Recuerden que estamos jugando en modo legendario Vamos a darle a ver que tal nos va contra la máquina No le cambien de canal, en instantes arranca este partidazo por EA Sports No es el mejor de los climas para el partido Pero había que jugarlo, bienvenidos sean y muy buen día tengan todos A pesar de lo mucho que hoy va a llover en el estadio Esperamos a un buen partido Con Marito Kimpe les habla Fernando Palomo Hay fútbol de primera hoy en la Liga MX Hoy tendremos a los Villans Se estarán cruzando ante el poderoso conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul Si nosotros estamos contentos otra vez estar juntos Me imagino el público que nos acompaña Es un partido para no perdérselo La formación de los Villans tiene a estos jugadores A guardar un poco la compostura con este 4-4-2 Mario Y si, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo Y ya veremos lo que hace en la delante Estos son los 11 para la máquina celeste de la Cruz Azul Venga amigos, vamos a arrancar con este primer partido de la jornada número 5 Ya en este capítulo número 4, chicos, vamos a ver que tal nos va Nos vamos a enfrentar a un equipo poderoso Como es la máquina cementera del Cruz Azul, chicos Así que, no nos tenemos que confiar Creo que podemos darle partido a la máquina Vamos a intentarlo, a ver ¡Santi! ¡Santi! ¡Vamos! Arrancando el partido, chicos Santiago Jiménez, la ley del ex Y va y festeja con la afición de Red Bull Nesa en la grada del Estadio Nesa 86 Bastante bien, chicos ¡Qué buen pase de Cáceres para Santi! Y a primer poste, nada que hacer para Choy Corona ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡Qué golazo nos acaban de meter! Creo que fue el Cabecita Rodríguez ¡Santa madre de Dios, chicos! Vean, no logramos reaccionar a tiempo Y nos mete un tiro cruzado Muy inalcanzable para Carlitos Acevedo 1 por 1 minuto 14, chicos Se va a poner bastante bueno este partido Bueno, chicos, se viene la segunda parte Vamos a ver si Adeyemi puede hacer algo mejor que Henry Martin Que en este partido no pudo hacer mucho Así que, bueno, se confía, hermano Se confía A ver ¡Qué bien se encierra atrás, chicos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Ay, Bruno! Buenísimo, hermano Es que a Cruz Azul le basta dos jugadores en el ataque Para hacernos peligro, chicos A ver ¡Cáceres! ¡No! Venga, chicos, se confía, se confía ¡Sí! ¡Sí! ¡Santi! ¡Vamos! ¡Cayó el segundo, chicos! ¡Santiago Jiménez! La ley del ex por dos Buena exhibición del Chaco Junior, hermanos Venga, se confía Se confían que nos podemos llevar los tres puntos el día de hoy Se va a terminar el partido, chicos ¡Tenemos la posesión del balón! ¡Santi! ¡Épale! ¡Épale! ¡No! ¡Sí! ¡Antuna! ¡Antuna! ¡Ja, ja, ja! Se termina el partido, chicos Primera victoria del Red Bull Nesa en casa, chicos Perfecto Santiago Jiménez Con la ley del ex por dos Y, bueno, Carlos Acevedo que evitó un par de goles Creo que estuvo bastante bien Ah, no, nada más evitó uno Vean, es que en esta dificultad te llegan una vez y casi siempre es gol Así que creo que estuvo bastante bien Monterrey le ganó a Guadalajara Y el Atlas se estará enfrentando al Toluca Lo hicimos de forma fantástica, chicos Vamos a ver ahora cómo está la cantera del Red Bull Nesa Y vamos a traer también algunos reclutadores A ver, vámonos a la oficina Vamos a ver de momento qué tenemos Tenemos a un portero mexicano Bruno García de 17 años con 22 de global Pero con un potencial de entre 81 y 90 Así que vamos a ascenderlo de las fuerzas básicas Y por acá abajo tenemos algunos otros Pero que todavía no pueden ser ascendidos O sea, a ver Por ahora este jugador es demasiado joven Ok Por acá tenemos otro de 16 y 17 años Pero no me convencen mucho Así que, bueno, no los vamos a tomar en cuenta Ya subimos a nuestro primer canterano Y vamos a reclutar talento joven, chicos Red Bull se caracteriza por traer talento local Así que, vámonos a traer jóvenes promesas mexicanas, chicos Canteranos que la vayan a romper en esta nueva franquicia de la Liga MX Pero bueno, venga, vamos al siguiente compromiso Que viene siendo contra Mazatlán Yo creo, chicos Que, o sea, vamos a jugar el 90% de los partidos Pero este partido contra Mazatlán Yo creo que va a ser uno de los que vamos a simular Así que, bueno, vamos a darle a la simulación En dado caso de que existan problemas Vamos a entrar nosotros directamente al partido a jugar Mira cómo se ve el muchacho atacando Se viene, ¡oh! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Gran bloqueo Preciso el balón atrás Vaya gol que acaban de concretar Estos hicieron una contra estupenda Dijo que no ¡Ojo! ¡Que acá hay gol! ¡Mira eso! ¡Golazo! ¡Una maravilla! ¡Guarden lo que esto no se ve todos los días! ¡Y compromiso! ¡Ahí se va a venir el cintro! ¡Se aleja el pinciso terreno! Bueno chicos Red Bull Nesa se lleva este partido simulado Ya el club empieza a trabajar en automático Completamente solo Así que creo que Vamos por buen camino chicos Vamos a ver de momento Red Bull Nesa se encuentra en el puesto Número 3 Con 3 victorias 2 empates Y 1 derrota Atlas y Querétaro También se encuentran en la parte alta de la tabla Y equipos como Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul Que normalmente son los fuertes En estas simulaciones O en estas temporadas de FIFA Vemos que también se están acercando Así que De momento La franquicia del Red Bull chicos Va de muy buena forma Por último Vamos a acomodarle Los números A los jugadores A ver Acevedo Que se quede con el 1 Venegas Que se quede con el Uniforme Número 2 Bruno Valdés Tiene el 5 Vamos a darle El 3 A Jared Ortega Vamos a darle El 14 A la Jun Le vamos a dar el 5 Los vamos a poner del 1 al 11 Chicos Para que Se vea bonito A ver Cáceres Vendría siendo el 6 Santiago Naveda Vamos a darle El número 8 El 8 El 8 El 8 A Fulgencio Le vamos a dar El número El 11 A Henry A Henry Que se quede con el 10 Y Chaquito Junior Vamos a darle El número 9 Yo sé que en la vida Real Muchos de estos jugadores Tienen diferentes Números En sus uniformes Pero bueno A ver Antuna El 7 Me parece bien Y a Deyemi Que es otro de los que utilizamos Con frecuencia Vamos a darle El número 12 Venga chicos Han quedado los uniformes Creo que Bastante bien Vamos A nuestro siguiente Partido Quería Hacer Un fichaje más Tal vez En el medio Campo El problema Que tengo Es que Nos quedaríamos Sin presupuesto En dado caso De que ocupemos Para promesas O Renovaciones De contrato Entonces No quiero Meterme en problemas Vamos al siguiente Partido chicos Ya que se termine esto Vámonos Y bueno Al mercado de fichajes Por supuesto Seguiría El Puebla Luego Los Xolos De Tijuana Juárez Y ya se vendría El clásico Mexiquense Hermanos Yo creo que Se va a poner Bastante bien Vamos a ver Si Nos va de buena forma Contra el Puebla Ya jugamos En pretemporada Entonces Vamos a darle A simular Chicos En este partido Van a ser los únicos Dos Miren Simulamos El de Mazatlán Simulamos Este de Puebla Porque ya nos enfrentamos A Puebla En pretemporada Y Y nada más Son los únicos Dos que vamos a simular En esta serie Y ya de ahí en fuera Vamos a chutarnos Todos los partidos La Jun Desde ahí no fue allá Y ahí está Y llegó el primero Henry Martin Y si convierte Este mano a mano Cayó otro Lomago Y poquito a poco Están aumentando La ventaja Y por ahora El marcador Está Dos a ciro Que se viene el gol ahora Se viene el gol Mira el golazo Que ha sacado Cuanta calidad Que tiene este jugador Increíble Que pedazo de gol Marte Gol Otro gol Más resultado Y eso no es bueno Ni para él Ni para el equipo Es buena la pelota atrás Gol Llegó al final Lo que tanto buscaron Ahí está la igualdad Hacia atrás Pelota que se va desviada Tremendo partidazo Chicos Que se acaban De aventar Puebla Y Nesa 3 a 3 Pensé que iba a ser Una goleada Por parte de Nesa Cuando iban 3 por 1 No se veía Que llegara mucho Puebla Y de repente Pam Dos llegadas más Y empatan el partido Estuvo bastante Bastante interesante Esto chicos Ahora si Hermanos Vamos A nuestro siguiente Compromiso Que será Contra Los solos De Tijuana Capo Canonieri De la liga En el que rompe Arcos y defensas En breve Vamos a ver Si hoy suma Una marca más A su récord Buenas tardes Amigos Y bienvenidos A este partidazo Hoy La transmisión De EA Sports Desde este majestuoso Escenario Con Marito Que empece El matador Les habla Fernando Palomo Disfrutaremos De otro gran partido De esta liga MX Y ahí estará Pilanz Que enfrenta A los solos De Tijuana Que tal Fernando Como siempre Un placer Estar Presenciando Estos partidos Que uno Presupone Que van a ser Muy entretenidos La verdad Que hasta el momento Lo que hemos visto Es la tranquilidad De la tribuna Es lo más importante El equipo titular De los Villas Ha quedado parado De la siguiente manera Aguardar un poco La compostura Con este 4-4-2 Mario Y si Quiere gente Experimentada Tanto atrás Como al medio campo Y ya veremos Lo que hace en la delante Vamos a conocer Los 11 titulares De los solos De Tijuana Veamos este 4-4-2 Habrá posibilidad Seguramente De modificar En el camino Del partido Pero inicialmente El dibujo Los obliga a arrancar De esta manera Seguro habrá responsabilidades De uno Y otro En las distintas líneas Para ir uniendo Justamente Y lograr equilibrio Que es lo que busca El técnico La próxima vez Que pidamos café Marito Me hace recordar De algo Que querían que te haga Que me lo den caliente Está frío este café Arrancamos nuestro Siguiente partido Chicos Estamos de locales Vamos contra Los solos de Tijuana Marcel Ruiz Arranca con el balón Con Loroña Me gusta Tijuana Tiene bastantes Jugadores Jovencitos mexicanos Que tienen Gran proyección A futuro Entonces Vamos a ver Si en algún momento Llegan a explotar Su máximo potencial Por supuesto Hablando de la vida real Venga ya pusimos Tácticas Un poquito más Ofensivas Vámonos Naveda Santi Sí Pensé que sí Entraba ese balón De Henry Martin Venga Vamos a centrar Uff Sí Vamos Que golazo De Henry Martin Chicos Uno por cero Uno por cero Al minuto Ochenta En un tiro de esquina Nos queda el rebote Creo que fue Adeyemi El que le puso el balón Y que disparo Cruzado De Henry Martin Ya Vamos Uno por cero Al minuto Ochenta y uno Bueno Ochenta y ochenta y uno Cáceres para Santi Santi para Adeyemi Adeyemi para Santi Uff Bien 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 Chaco Chaco Uff Me emocioné chicos Me emocioné Se va a terminar el partido Se va a terminar el partido Sí Se termina el partido chicos Tres puntos más Para casa Estamos afianzándonos Como uno de los mejores equipos Del torneo No estamos siendo Espectaculares Llevándonos goleadas Pero Para estar en una de las dificultades Más complicadas De FIFA 22 Creo que lo estamos haciendo De muy buena forma Bueno chicos Vamos Con el último partido De este capítulo Vamos a ver Que tal nos va Tenemos el clásico Mexiquense El Red Bull Nesa Contra Toluca No recuerdo Si seremos locales O visitantes Pero bueno Creo que Va a ser un partido Bastante agradable El primer clásico Que Estaremos disputando Nosotros Vamos a ver Si tenemos suerte Que Tengamos un partido Bastante Bueno Esperemos La verdad Así que venga chicos Vamos a jugar De visita De momento Estamos En la posición Número 7 Pero vemos Que Está muy Pero muy pareja La liga Prácticamente Tenemos un partido Menos En dado caso De ganar Estaríamos subiendo Hasta la posición Número 3 En dado caso De empatar Por diferencia De goles Subiríamos Al puesto Número 5 Entonces Bueno En dado caso De perder Estaríamos Conservando La posición Nos encontramos En zona de Repesca A mi me gustaría Que avanzáramos Directo A la liguilla Ya estamos En la jornada 10 Así que bueno Venga chicos Vamos a darle Ah bueno Antes de que Arranquemos el partido Ha llegado La actualización Vamos a ver Por aquí tenemos A Gabriel Ochoa De 15 años Vamos a contratar Al jugador Por acá tenemos Otro que puede Jugar También En el ataque Y Agustín Herrero No lo sé No lo sé Rick Bueno Vamos a contratarlos Vamos a contratarlos Chicos Los canteranos Bueno mis hermanos Vamos Al partido Al clásico Mexiquense Toluca Contra Red Bull Nesa Vamos a cambiar El color De los uniformes En esta ocasión Como el Toluca Es el local Pues vamos a darle Chance De que juegue Con el uniforme Rojo Nosotros estaremos Jugando con el blanco No pasa nada Chicos No pasa nada Vamos a Acomodar Algunas cosas Porque he visto Que en las tácticas No estamos jugando De la mejor forma Presión Al toque Aquí estás Pase largo Y Subir Subidas Y jugadores Que suban Al área Chicos Queremos ser Ofensivos Vamos al clásico Mexiquense Hermanos En unos instantes Estaremos viviendo De este esperadísimo Partido Los hinchas Se preparan Para lo que será Un choque De gigantes Acompáñenos En este partidazo Síganos En la pantalla De EA Sports Les saludamos A todos Y con las pelas Bien puestas A pesar de la lluvia Que no moje La ilusión De este partido Que se viene Les habla Fernando Palomo Junto al matador Kempes Un encuentro más En esta liga MX Cargada de varios Equipos Muy competitivos Toluca Contra Villans Así es mi querido amigo Hoy espero Que este sea El partido De la jornada Espero que estos Equipos No nos defrauden Siempre es un jugador A tener en cuenta Hoy vamos a estar Muy atentos A su juego ¿Qué se puede decir Este muchacho? Aparte de ser un mago Con la pelota Es el goleador Del equipo Ahí tenemos Los jugadores Que formarán Al once Del equipo local La formación Que han elegido Inicialmente Es un 4-3-3 Dos jugadores Pegados a la banda Y algo que seguramente Cambiará Según se mueve El partido El equipo titular De los Villans Ha quedado parado De la siguiente manera No da señales De ser muy atrevido Con este 4-4-2 Y si pero fíjate Que los dos laterales De medio campista Que están Pueden sumarse A los dos de arriba Bueno amigos Tenemos nuestro Super clásico Toros Neza Contra el Toluca Vamos a ver Cómo nos va En el clásico Mexiquense Esperemos que De buena forma De verdad Esperemos que Este club Haga lo mejor posible En su primer clásico Venga chicos Vámonos Antuna 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 Si Si Henry Naveda Vamos Arrancamos Con un gol Al minuto 6 Los goles De saque Es lo nuestro Chicos Santi Naveda Haciendo un golazo Entrando Pisando el área Tal como Lo llegó a hacer En el América Pisando el área Disparando de larga distancia Y anotando Y anotando su gol Con la camiseta Número 8 Chicos Que les acomodamos Sus camisetas En este capítulo Venga Arrancamos de buena forma El clásico Mexiquense Hermanos No No Y ese Ese Rubens A sus 37 años Todavía corre Chicos Ahora vamos a ver Ay Uff Perfecto Lo estamos haciendo De buena forma Si 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 Vamos Cayo El segundo Chicos Henry Martin Anotando El 2 a 0 Gran asistencia De Santiago Jiménez Junior Hermanos Vean Vean La visión Para dejar solo A Henry No es que también Tienen al Pollo Saldívar Chicos De portero Esto iba a estar Completamente Sencillo En la portería Nos hemos enfrentado A buenos porteros Al inicio de la temporada Como Chuy Corona Como es el caso De Jonathan Orozco Creo que también Contra Biconi Si no mal recuerdo Entonces Creo que Lo estamos haciendo De muy buena forma Chicos La Jun Raimundo Te acababan De regalar El gol Hermano Como fallaste Eso Nos andamos Burlando del pollo Y ya hizo Su primera Atajada De este Partido Vámonos 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 La Jun La Jun La Jun Uy 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 No chicos No No Dos contra uno Dos contra uno Bien no supo que hacer Ay nos anotaron el gol del descuento Al minuto 73 Chicos Ruben Zambuesa Ha empezado a meternos un poquito de presión Todavía queda bastante Partido chicos Bueno no bastante quedan como 15 minutos Aproximadamente si 15 Lo metieron en el 74 Venga no hay que Pechearla chicos estábamos jugando Un partido fantástico En la primera parte No hemos podido tener una super clara En esta segunda venga Si Antuna Antuna Cáceres Santi Santi Uy Saldivas Saldívar Saldívar atajando el que era el tercer gol del partido Y el décimo de Santiago Jiménez Venga Bien Layun Bien Palumbo Brunito Bruno para Naveda Naveda para Layun Vámonos Layun Vámonos Layun Sí Layun Layun Haz lo tuyo Tiene buen disparo Tiene buen disparo de larga distancia Por eso me quise Arriesgar a disparar con Layun Dowsky Venga A ver Antuna A ver dónde está Santi Dónde está Santi Vamos a buscar a Santi Venga Santi Vamos Santi Vamos Santi Vámonos Santiago Jiménez Anotando el tercer gol del partido Y su décimo gol del torneo Lo buscamos bien Se desmarcó de forma fantástica Brincó y con un remate cruzado Nada que hacer para el Pollo Saldívar Vean ese remate de Santiago Jiménez chicos Llegó a 10 goles En la jornada número 11 11 10 goles en 11 partidos Creo que está bastante bien El turco por supuesto Festejando con todo chicos La franquicia de Red Bull Haciéndolo de una forma increíble chicos De verdad de forma increíble Venga vamos a ver Vamos a ver Excelente Si Uff Uff Este partido ya es nuestro chicos A lo mucho el Toluca va a tener una más Pero Nos vamos a llevar el primer clásico De La historia Bueno de la nueva historia de Red Bull Nesa Venga chicos Venga venga Ay 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 La Jun La Jun Venga venga ¿A dónde? ¿A dónde? Ay 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 Penal chicos Penal al minuto 93 Ya nos hemos llevado el partido Pero aún así Bruno Valdés No Fue con la cabeza Más bien debió de ser falta de El jugador de Toluca Me pisó la cabeza Pero venga venga Tírale Rubens Tírale Ay Que golazo de Rubens Zambuesa Que no la picó Tres a dos chicos Este partido va a ser nuestro Pero bueno Me engañó completamente Me engañó completamente chicos Rubens Zambuesa Pero bueno Se termina El partido chicos Nos llevamos el primer clásico El clásico mexiquense Es nuestro La afición Reconociendo por supuesto A su equipo Aplaudiendo Y nuestro querido Turco Mohamed Felicitando al técnico Del Toluca Chicos Así que Así se termina el partido Mis hermanos Creo que Tuvimos un partido Bastante bueno Tres a dos Vamos a ver Cómo terminamos Este capítulo En qué lugar Cómo van nuestros goleadores Cerramos en el puesto Número 4 Como ya se los habíamos anticipado Estamos de momento En zona directa De Liguilla Vamos a ver Cómo van nuestros goleadores Santiago Jiménez De goleador A 10 goles En 10 partidos Henry Martin 8 goles En 10 partidos Igual una cuota Bastante Buena Y bueno Se nos acercan Los derrayados Mesa Vergara Pisándonos Los talones En asistencias Antuna El mejor asistidor Con 7 Y porterías Sin batidas Desgraciadamente Acevedo solamente Lleva 3 Nos han metido Goles En los 7 partidos Restantes Y bueno Nahuel Guzmán De momento El mejor portero De la liga En el siguiente capítulo Chicos Vamos ya A concluir La fase regular Son 7 partidos Que tendremos Por delante Nos enfrentaremos A Tigres Nos enfrentaremos A León A Al América Atlas Rayados Pachuca Y Santos Laguna Como pueden ver Nos enfrentaremos A 3 o 4 De los equipos Más poderosos De la liga MX En el Bueno En el siguiente capítulo Y ya después De ese capítulo Se viene La fiesta Grande Chicos Vamos a ver Que tal Nos va Yo me despido Por favor No olviden Dejarse un like No olviden Suscribirse Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima No olviden No olviden No olviden No olviden No olviden No olviden No olviden